Querido, ¿qué dices? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buena semana. Igualmente. Sí, comenzando la semana con... Che, donde tocas en el Estado... Sale Puz. Sale Puz. Digo por la denuncia contra Pérsico. Bien, Petobelo, me gusta porque en este show de la revelación, donde tocas, desenterrás, corres una baldosa, encontrás Puz, encontrás corrupción, pero después tenés que llevar la denuncia adelante. Claro, bueno. Porque si no... Y compruebas, no es. Y compruebas. Contaron que... Exactamente. Estamos hablando de la denuncia contra Emilio Pérsico, por lo que todo el mundo... Mirá, acá está. Por lo que todo el mundo sabía que ocurría, pero bueno, hasta que llega el momento de revisarlo, fraude a la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, por estar de los dos lados del mostrador, ni más ni menos, Edu. Hola, Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, Pablo, hola, Edu, buenas noches. ¿Cómo estás? Lo mismo pasaba con la comida de los chicos. Exactamente. En niños y adolescencia también hay irregularidades. Ustedes que tienen buena memoria, ¿se acuerdan de la primera denuncia? Esa gestión Daniela Arroyo. Sí. Por los fideos que se... Claro. Que nunca avanzó esa denuncia. Que terminó siendo, o sea, Arroyo vino una señora que se llamaba Victoria Tolosa Paz. Victoria, sí. Derrota. Era derrota Tolosa Paz. Antes estuvo Juanchi Chabaleta, que sí fue a fondo contra los organismos, estos de los gerentes del hambre, y ahí se dispararon algunas denuncias interesantes hasta que llegó la señora Tolosa Paz y otra vez fue un festival, ¿no? No, y a Juanchi lo fueron también, ¿no? Sí, Juanchi. Ahí, este, Máximo, ¿eh? Bancaba los trapos de Bois. Claro. Y después, hoy se descubrió también en el PAMI que muchos dineros del PAMI iban como caja de la Cámpora para hacer campaña en Lanús y en Urlingam, para que sus candidatos, los de la Cámpora, uno, Julián Álvarez, y otro, Celsi, ¿puede ser? Sí. Ganen en esos territorios, ¿no? Tal cual. Me dicen que habló Pérsico y tengo un archivito con un tal Novarecio sobre Pérsico. Sí, vos sos el culpable. ¿Otra vez? Sí, armás todos los líos acá, a la mañana, a la noche. Mirá lo que ha dicho Pérsico ahora, después de ser denunciado. A ver. Me presenté en Anticorrupción y ellos me dijeron los pasos que tenía que hacer para corregir. Hice los pasos que tenía que hacer y a partir de ahí hice las firmas, como ellos me plantearon, que era que los subsidios de esa cooperativa los tenía que firmar, otro secretario lo tenía que firmar yo. Y se hizo así. ¿Por qué entienden entonces que ahora el gobierno de Javier Milei vuelve a sacar a la luz este episodio, del cual nosotros no estábamos al tanto hasta ahora? ¿Y por qué echaron al jefe de la Casa Militar, que era amigo de la vicepresidenta? ¿Y por qué echaron al de la ANSES cuando le votaron en contra? Este muchacho tiene esa forma de... El presidente, lamentablemente, tiene esa forma de accionar. Entonces hoy hubo movilizaciones, organizaciones sociales y él se le ocurrió hacer esto. Pero hay que preguntarle a Milei, porque es así, o a un psicólogo. Bueno, ah, pero Milei. Ah, pero el loco, ¿no? Yo no sé si esto explica... Porque lo que tiene que explicar es qué hacía de los dos lados del mostrador, Pérsico, ¿no? Del lado donde se emitían los cheques y del lado donde se cobraban los cheques y se repartían, ¿no? Pero mirá este corte con vos, Luis. A ver, fíjate, sobre el choreo. Hablaba Pérsico del choreo. No sé si pagar, no sé si en Argentina nadie va a preso por corrupción. No, digamos, nadie paga. Pero la corrupción y la ineficiencia son dos cosas combinadas que son terribles en los políticos. Cuesta más caro... Un ejemplo. Sale lo mismo lo que gasta el Estado en la salud pública para una persona que lo que gana es lo que se gasta en obra social para una persona. ¿Vos dónde te atendés? Yo tengo que... Los compañeros me tienen que ir acá. Acá. Y por culpa de que esto es peor que esto. Sí, claro. Ineficiencia y choreo. Que no es solamente los políticos. Claro, ineficiencia y choreo. Exactamente. Bueno, confesión de parte. Exactamente. Exactamente. Pepepepe. Pepepepe es el que dijo que la alternancia y la periodicidad de la democracia eran un detalle que no había que tener en cuenta. Yo lo recuerdo perfectamente. Sí, claro. ¿Te acordás? Un detalle menor. Envalentonado con la Cristina Eterna. Claro. Era la operación clamor. Frase de Diana Conti recientemente fallecida. Exactamente. Cristina Eterna, que no funcionó, gracias a Dios, 2013. Exactamente, el proyecto hegemónico. Había que bancar los trapos del proyecto hegemónico. Y en ese momento el que lo paró fue Sergio Massa. 2013. Tal cual, tal cual. Ahora, como da vueltas, ¿no? La puerta giratoria. Fíjate, el que me sorprendió realmente, no soy de llevarle mucho el apunte, ni dar dos mangos de más por el muchacho este, por Delía. Pero mirá lo que tuiteó Delía hoy. Me parece que con algo de información interna. Mirá, el pacto formulado tácitamente entre Macri, Stanley, algunos dirigentes piqueteros, con la mediación celestial de la Santa Sede, terminó mal. ¿A qué se referirá con la mediación celestial? Tendrá que ver, supongo, con Grabois, ¿no? Para mí, la mediación celestial debe ser seguramente con el Papa. Claro. Algunos dirigentes piqueteros con la mediación celestial. Claro, mirá. La Santa Sede. Bueno, hoy, mirá, 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 de Elía. Hoy, un millón trescientos mil beneficiarios del plan Potenciar Trabajo odian a los movimientos sociales y me animaría a decir que mayoritariamente votaron este disparate que se llama Javier Milei. como reacción a los abusos de gerentes y capataces de la pobreza. ¡Ah, la mierda! Bienvenido, de Elía, a la carátula, ¿no? Pero si él es uno. Bueno, no, se ve que son los otros. Ah, lo dejaron afuera. Bueno. Ah, lo dejaron afuera del negocio. Los llama coimeros compulsivos todos. ¡Ah, la mierda! Que en muchos casos estuvieron de los dos lados del mostrador. Mirá vos. ¿Eh? No queremos... Eso debe ser por Grabois. Bueno. Bueno, y por eso te digo... Pérsico, secretario de Habitat, si la memoria no me falla. Sí, claro. Y el chino... Navarro. Navarro. Y Menéndez. Claro. Y Menéndez, de los dos lados del mostrador. Por eso, y mirá, no queremos ni el universalismo gorila que no quiere de ninguna manera que los pobres se unan y organizan y tampoco estas organizaciones de hoy donde reina la corruptela, la banda y la patota que le saca el pan de la boca a los más pobres. ¿Reina con Y? Sí, y organiza con Z. Escribe el profesor. Es maestro. ¿Él no dice que es maestro? Es maestro. Bueno. Pero, a ver, es de Lía. No somos ninguno de nosotros tres los que está diciendo gerente de la pobreza, corrupto, le sacan la plata a los... Bienvenido, de Lía. Sí sabrá del negocio, ¿no? Bueno, bueno. Yo digo, todos los días que... Porque después viene lo del PAMI, ¿no? Lo que decías vos, Eduardo, ¿no? Las revelaciones sobre el PAMI. Y hoy Adorni daba las explicaciones. Ahora, hay un trasfondo que me interesa porque Luis estuvo esta mañana charlando sobre el tema. Te escuché a vos también. Rebelión fiscal. Rebelión fiscal. Llamó a Esper a una rebelión fiscal. El presidente... No, directamente a no pagar los impuestos. Por eso no. Que él no los va a pagar. Porque él tiene un campo. Y llamó a otros que hagan lo propio. Yo digo, a ver, cuidado. Yo, primero, vivo en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, recién le mostraba a Luis... Impuesto inmobiliario. Tres veces. Por tres. Todo, por tres. Y anticipo ingresos brutos. Para las empresas que todavía no saben si van a sobrevivir, les obligás el anticipo... El impuesto más distorsivo del mundo, se lo obligás a anticipar. Adelantámelo. No sabes si vas a llegar. Y no sé cómo me va a ir. Claro. No importa. Vos adelantámelo. Yo te digo, es una locura. Dame la guita por adelantado. Sí, es una locura. Sí, es una locura. Degenerados fiscales, ¿te acordás que se dijo? Ahora, yo digo, el que esté libre de pecado... Hoy el... Que arroje la primera piedra. Hoy el boxeo presidencial me habla de orgía fiscal. Y sí. En la provincia de Buenos Aires. Sí, pero bueno, ahí vamos. No es solo en la provincia de Buenos Aires. Claro, claro, obviamente. No es solo. Municipios, nación. Pero escúchame, no hay político en la República Argentina. Y cuando digo esto, digo, todavía, creo que la gran demostración de que esto va, conduce a otro lugar, este gobierno de Milay conduce a otro lugar, separado de las orgías fiscales y de los degenerados fiscales, es que bajen un impuesto. Porque todavía, en esta fase de emergencia, en esta fase de enderezar la nave, los principales elementos de recaudación... Hola, Sofí, ¿cómo te va? Impuesto país, retenciones, y estamos hablando de restituir el impuesto a las ganancias. Bueno, el IARAF hizo un trabajo, ¿leíste el trabajo del IARAF? Espectacular. Sobre la carga impositiva sobre los alimentos. Es monumental. Lo hace desde hace muchos años. Entre impuestos nacionales, IVA, ganancias, impuestos al cheque, impuestos internos y las cargas de la seguridad social. A nivel provincial, el impuesto a los ingresos brutos. A nivel municipal, tasa de inspección, seguridad y higiene. Exacto. Y por ejemplo, la harina de trigo, el precio final del producto es 8,45. De tributos tenés 305 mangos. El aceite de girasón, 1.150 mangos. De tributos, 480. Y así sucesivamente. Y una canasta. La canasta, ellos hacen un changuito. Y el changuito, valor final, 50.000 mangos. Exacto. 50.000 mangos, pero pagás de impuesto 22.000 mangos. Claro. O sea, el 44% de impuesto. Exactamente. Yo me acuerdo, Nadine, Margañarás y su gente... ¿Quieren que baje el precio? Baje los impuestos, viejo. Y el recorte, fíjate. A ver, no seré yo el que critique la rebelión fiscal, porque nobleza obliga. El año pasado lo escribí, yo propuse a los municipios del Conurbano no pagar más los impuestos por el nivel de dejadez en materia de seguridad. Cosa que está mal. Dicho esto, hoy lo escuché... Dicho del doctor Novaresio... Sí, no, está mal. Yo sé que está mal alentar al no pago de los impuestos. Ahora digo, el gobernador dijo que esto era inconstitucional. Che, cortar las calles como hizo hoy la policía de la provincia... Pues los piqueteros cortan, pero la policía de la provincia garantiza el corte. ¿Sabés cuántos ministros tiene Axel Kicillof? 15 más 1. Entre ellos Batakis, ¿se acuerdan la que...? Sí. Digo, ¿cuándo le duplicó la planta de asesores Carly Bianco cuando Cristina le intervino el gobierno y le puso a Insaurralde? Hola, Insaurralde, un saludo. Digo, ¿cuándo es bajar? Porque o bajás impuestos o bajás gastos. No, no, bueno, olvídate. Olvídate. El modelo estatista, populista, estatista, pobrista es más Estado, más impuestos. No es menos impuestos y menos Estado. Todo lo contrario. Y yo creo que en eso la orgía fiscal ellos siempre la han justificado. Ellos nunca... Ellos entre meterte un impuesto para dar una prebenda, para pagarle el viaje de egresado a los chicos, te van a meter un impuesto. Hoy hablaba con Carlos Bianco en Radio Mitre a la mañana, que es el ministro de Gobierno. Así es. Un hombre clave, posible, posible, futuro... Sí, dijiste lo otro vez. Candidato a gobernador en la provincia de los Estados Unidos. El candidato de Kicillof. De Kicillof, obviamente. Él me decía, no es un impuestazo, nosotros lo acordamos con la legislatura. Sí. Todos los bloques de todos los partidos se pusieron de acuerdo y nos dieron el mandato de 200%. El problema es que a algunos no les llegó 200. Les llegó 300, 400, 500, hasta 800%. ¿Por qué? Porque la legislatura, Sofi, corregime si me equivoco, dio una autorización de aumento por alícuota. Pero ¿qué hicieron los pícaros que echa la ley, echa la trampa? Aumentaron la base imponible. Entonces, con eso, están en el máximo de la aprobación del permiso legislativo, pero te tocan la base imponible, ya fuiste. O sea, cuando te elevaron la base imponible, te hacen el cálculo de 200 sobre este nuevo. Absolutamente. Pero creo que Kicillof habló hoy, ¿no? Y lo justificaba de esta manera. A ver, dale. Con respecto a la decisión que tomó este año la legislatura, porque hay que decirlo claramente, por una amplísima mayoría, a través de una ley, la ley fiscal impositiva, la legislatura fijó los incrementos de este año, pero si algo no pasó, es un impuestazo. Si algo no pasó, es un impuestazo. Y hay que decirlo para que quede claro, basta de mentir sobre esto. Por un lado, con respecto al inmobiliario rural, venimos de un año de sequía. Durante el año de sequía, asistimos a los productores rurales en las áreas que sufrieron la sequía, tanto con un paquete impositivo que permitió dar beneficios por casi 5.000 millones a los productores que sufrieron la sequía. Esto es lo mismo de siempre. Por eso, a ver... Como les dimos, ahora les vamos a romper la cabeza. Exacto. Te doy, te doy, pero después te meto un palazo por el nobelo que te doy. Lo mismo pasaba en la pandemia. Les dimos el IFE y ahora... El sector privado, ¿qué se queja el sector privado con todo lo que le dimos? Después metiste, con lo que emitiste, metiste un chorro inflacionario que todo lo que diste... El sector privado no quería el IFE. Lo que quería era laburar. Obviamente. Obviamente. Y no estar encerrado. Ahora, yo digo por eso, hacer rebelión fiscal selectiva en este país, en este país, con todos estos políticos, yo creo que hay que tener autoridad moral. Y la autoridad moral no viene de la teoría, vendrá de la práctica. Cuando acá un presidente... El tema es qué te devuelve el Estado por los impuestos que pagas. Los bienes y los servicios públicos, que es lo que está diciendo Luis. ¿Qué te devuelve? Todos los municipios de la provincia de Buenos Aires pagan tasa de seguridad. En esta misma alocución, el gobernador Kicillof se confesó no ser abogado y no entender. Se nota. La verdad que no hacía falta, pero digo, le agradezco esta situación. Podrá ser votado por la legislatura, pero hay un principio de la Corte de principio del siglo pasado que se llama la no confiscatoriedad. E invoco amablemente a un personaje, porque tengo aprecio y respeto, que llama defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino. ¿No piensa patrocinar a sus ciudadanos que están siendo, ¿cómo decirlo? Esquilmados. Gracias. Gracias, gracias. Se me ocurría choneado. Me vino la palabra. Esquilmados. El señor defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, don Guido Lorenzino, ¿no va a patrocinar a los bonaerenses? Mirá, te voy a citar a un... Hoy lo venía escuchando en la radio. Venía, creo que habló con Jorge, la nata. Venía de Córdoba, manejando y escuchaba al profesor César Litvin. Profesor de la UBA. Aguito sabe, ¿no? Debe ser uno de los que... Eduardo Litvin, uno de los que más sabe de impuestos en la Argentina. Y le preguntó, creo que fue Marina, Marina Calabro, le preguntó sobre cuál es el punto en que se llega a lo confiscatorio. En la facultad no se enseñaban 24%. Sí, 24 fue cuando... Bueno, yo soy mucho más grande que vos, y después agregaron 33. Pero no es gasto. Hay una resolución. Pero entre 25 y 33. Punto. Pero vos sabés que no está hecho, no está taxativamente determinado. ¿Por qué? Porque tenés tres jurisdicciones. Nacional, provincial y municipal. El que dio el ejemplo de las tasas absurdas que cobran los municipios fue en Capitán Sarmiento... Iguacel. 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 O sea, te cobran la tasa por la silla plástica puesta en la vereda. Te cobran la tasa de publicidad para poner un cartelito que vos digas, acá hay un kiosco. Pero hay muchos municipios que te cobran, si vas a cargar nafta, te cobran la tasa por cargar nafta. La tasa vial se llama. La tasa vial. Que supuestamente es para que las rutas estén en un buen estado y ese es el ejemplo que quería dar. Córdoba empezaron con la tasa vial. La manguera. Los vecinos de James Craig decían la tasa de la manguera. Bueno, pero ahora empezaron todos. Exactamente, la tasa de la manguera. Ahora empezaron todos. En Pilar, provincia de Buenos Aires, hace poquito empezó... Todos se abrieron. Pinamás, San Isidro, te digo... Pero por eso... Escobar. Entonces, digo, muchachos, muchachos, si vamos a empezar una guerra de guerrillas sobre quiénes son los degenerados fiscales, quiénes... No, no, porque esto nos lleva a otra discusión. Rebelión fiscal. Perfecto. Entonces, ¿contra qué impuestos injustos? Porque el productor agropecuario dice, ¿por qué no me dijeron antes? Yo entonces, con la 125, que armaron un lío bárbaro, pero no dijeron, no vamos a... Está bien, no tienen chance porque se lo retienen inmediatamente, pero cada cual tendrá su motivo para rebelarse fiscalmente en la República Argentina. ¿Sabes qué pasa, Pablo? Ahí si avanzamos a la anomia total. No quiero hacer la apología de elevación tributaria. Dicho esto, lo que me parece que... ¿Cómo es lenguaje gestual? No voy a hacer la apología de no paguen los impuestos. No los paguen. Lo que hay que hacer es discutir ahora sí el pacto fiscal y la coparticipación. Estoy de acuerdo. Entonces, digo, de la misma manera que hoy con los piquetes. Exacto. Del lado de la provincia la policía garantiza el piquete. Del lado de la capital hay un protocolo. Discutamos qué país queremos hacer. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, la gran oportunidad del pacto de mayo. Bueno. Si el pacto de mayo... Bueno, pero el presidente ayer le dijo a Majul que sin ley, bases, no hay pacto de mayo. Claro. Y bueno, sí, ese es el caminito. Sin ley y sin DNU no hay pacto de mayo. Voltean el DNU. No hay ley, no hay ley, no hay bases, no hay pacto de mayo. Exactamente. Volvemos a foca cero. Exactamente. Este es como el juego de la OCA. Vuelve tres pasos atrás. Exactamente. No, vuelve al comienzo. Exactamente. Vuelve al comienzo. Vamos a estar jugando el juego de la OCA todo el tiempo. Esto, esto, sin un acuerdo fiscal. Lo que pasa es que ahí también tienen razón Macri en su momento intentó, Rogelio Frigero el ministro del interior. Empezaron a bajar impuestos, yo recuerdo, ¿vos te acordás? Empezaron a bajar ingresos brutos. Tenían una... Tenían un caminito descendente, ¿no? Ingresos brutos debe ser de todos los impuestos distorsivos el más distorsivo. Totalmente. El otro día Cavallo, acá, nos dijo, yo empezaría por bajar algún impuesto. Bueno, él puso el impuesto al cheque. Bueno, justamente, es paradójico. Cavallo fue el responsable. Gracias, Eduardo. Y que Cavallo dijo, señores, es por 90 días, todavía tenemos el impuesto de Cavallo. Pero por eso. Pero para, pero para. ¿Cuál es el impuesto que justifica hoy la mayor recaudación que tiene el gobierno, que tiene Luis Caputo, para que le cierre los números? El país. El impuesto país. Bueno, impuesto país. El impuesto país también. ¿Quién lo inventó el impuesto país? ¿Masa? Sí, el gobierno anterior. El gobierno anterior. No sé si... ¿Fue masa o fue... Con Guzmán. Con Guzmán. Bueno, no importa. Pero el impuesto país, este gobierno cuando llegó, lo primero que hizo es aumentó las alícuotas y aumentó la base imponible. Antes era sobre ciertos productos. Y está bien igual. Hay muchos empresarios que dicen, yo prefiero impuestos distorsivos que sean transitorios si en esto logran cerrar el déficit fiscal. Lo transitorio nunca es transitorio, es permanente, es para toda la vida. Pero acá está el tema de si... Y si no, pregúntale acá, va a Aló. Pero ustedes son chicos, cargue un jubilado en el tanque, nos invocaron, la oblea de los docentes, sigue acá. O sea, todos los impuestos que se han creado nunca se quitaron. Por eso. Pero si quieren levantar el cepo, el impuesto país va a tener que desaparecer. Y hoy es una de las fuentes de ingresos más importantes. ¿Con qué se va a reemplazar? Algunos dicen con ganancias. Bueno, hay que ver si se prueba. Algunos la quieren, otros no la quieren. ¿Cuál era la discusión por la cual fracasó y se cayó la ley Bases? Coparticipame el impuesto país. Y el negocio de fondos fiduciarios. Sí, sí. Está bien. Eso vino, después nos dimos cuenta que aparecieron los fondos fiduciarios. Pero al principio era coparticipame el impuesto país. No te coparticipo nada. Quedó aquella reunión de francos con los gobernadores donde supuestamente le habían pedido, francos dijo, lo voy a ver. Y después los gobernadores le dijo, no, nos dijo que iba a coparticipar. No, nunca les dije que le iba a coparticipar nada. Pero, mira que hoy se empiezan a contar las costillas. Hoy Adorni, que estuvo con vos hace un rato, contaba dentro de la orgía fiscal de la provincia de Buenos Aires los gastos a lo que dedicaba el presupuesto Kicillof. A ver. También hay programas como Mar para Todas, que busca garantizar el derecho al tiempo libre y descanso de las mujeres LGBTI+. Masculinidades para la Igualdad, destinado a promover masculinidades igualitarias y no discriminatorias en el territorio de la provincia de Buenos Aires e incluir la perspectiva e incluir la perspectiva de masculinidades en el ESI. Programa CEMETUYO, programa que se ha hecho muy famoso y viral en un momento, que provee geles lubricantes de uso íntimo en concepto de elementos de cuidado para la humectación y o lubricación de genitales externos en pos de sexualidades saludables. Plazas por la Igualdad es otro de los programas. Juguemos Piola, un programa que fortalece los recursos para abordar proyectos sobre el derecho a jugar. Programa Buen Vivir, que le entregan bicicletas, luces LED, tachos de separación de residuos a Vaya Saber Dios Quién y, bueno, viajes de fin de curso. Con esto de, ¿no? A CEMETUYO, los geles lubricantes y todo lo que yo le diría a Kicillof, mirá Kicillof, yo te pagué los impuestos de las patentes hoy tres veces más, pero no me tomé de idiota. No, claro, o sea, yo te pago, no hago rebelión fiscal, pagué las patentes, ok, pero no nos tomen de idiota. Yo no voy a opinar del tema. Estos son los bienes y servicios públicos. Que el Estado debe garantizar. Porque saquemos esto, suponete, saquemos esto, financiar los viajes de estudios a los chicos de la secundaria. A vos en tu época, a mí en mi época, a la época, el viaje de estudios que era el esfuerzo de los padres y de la escuela para poder que vayamos los chicos a donde lo podíamos pagar. Yo me acuerdo... El viaje este de los chicos era para conseguir el voto joven, en la elección del año pasado. Por eso. Y le dio presupuesto. Y le dio presupuesto. Entonces, volvemos al punto de referencia principal. En todo el mundo te aceptan los impuestos altos por la calidad de los bienes y servicios que te da el Estado. Claro, que te devuelve. Que te devuelve el Estado. Ahí está el contrato social. Es decir, yo te pago altos impuestos. Ahora, no tengo que pagarme la prepaga. Millones de personas pagan dos veces. Pagás impuestos para tener seguridad y tener seguridad privada. Pagás impuestos para tener salud y pagás la medicina privada. Pagás impuestos para tener una buena educación y terminás pagando una educación privada. Y así sucesivamente. Te sumo electricidad y tener grupo electrógeno. Y quiero mencionar, recordemos que las tarifas de luz y gas tienen IVA de 21%. Y ahora también el gobierno se va a ver beneficiado con los aumentos tarifarios porque va a recaudar más. A nadie se le ocurre en ningún gobierno. Bueno, ya que aumentamos tan fuerte las tarifas, bajemos un poco el IVA. Porque eso es otra fuente de recursos que también beneficia a las provincias porque es coparticipable. Por eso digo, a ver, en esto está muy bien el show de la revelación. Todos los días tenemos un elemento para indignarnos un poco más de lo que ya estábamos indignados del gobierno anterior. Los focos de corrupción, las corruptelas. Ahora, y está mucha gente dice, bueno, ves que vale la pena por este camino, por esto, por esto y por esto. Mirá esta manga de ladrones, de corruptos, lo que hacían con nuestro dinero. El punto es que después de eso y mientras siga todo eso, en algún momento le tenés que decir a la gente este modelo va a cerrar porque vamos a bajar los impuestos. Esto es una promesa que quedó en el archivo ahí de Milay y dijo, cuando equilibremos las cuentas en vez de aumentar el gasto vamos a reducir impuestos. Esta para mí es la promesa. Bajar la inflación, obviamente, si no, no hay nada. Si no logra dominar la inflación no hay nada. Ahora, el día que Milay, que Caputo logren, anuncien una baja real de impuestos y comience un ciclo virtuoso de la baja de impuestos entonces vamos a empezar a ver si el modelo resulta o no resulta. Sí, pero ¿sabes qué? Dejame agregar algo más. Y la baja del gasto público las 24 jurisdicciones de la provincia incluida la capital federal. Sí. ¿En qué bajó los gastos Jorge Macri? ¿En qué Axel Kicillof? ¿En qué Maximiliano Pujaro? ¿En qué Yarryora? Porque si no es siempre lo mismo. O sea, se siguen aumentando los impuestos. Ahora, vean, hoy lo pasamos a la mañana, vean el acto de asunción del gabinete de Axel Kicillof en el Teatro Argentino La Plata. No entran en el escenario los que juran. Sí. Que van desde ministro a director de no sé qué cosa. Entonces digo, por eso yo no justifico la rebelión fiscal. Entiendo, ahora, invito a los abogados de la provincia de Buenos Aires con matrícula a que patrocinen acciones de clases de los ciudadanos. Invito a Guido Lorenzino, defensor del pueblo, a que patrocine... Está bien, vamos a hacerlo como corresponde, vamos a la justicia. Hay un productor agropecuario... Sí, cuidado, ya sé. Ah, sí, ¿qué? Que tiene dictamen fiscal favorable. Bueno, bueno, por eso. Pero también un acto de responsabilidad es... Rebelión fiscal no es... No te pago los impuestos y me quedo sentado en mi casa esperando. No, ¿qué le vas a pedir? ¿A la señora La Matanza que nombre un abogado y vas a la justicia? No, por eso. Para eso tiene un defensor del pueblo. Es que mucha gente va a elegir entre pagar los impuestos y comer. Eso. Porque es tan caro lo que tiene que pagar de impuestos que va a terminar eligiendo comer o vestir a sus hijos o mandarlos al colegio o pagar la luz, el agua, el gas. Entre pagar la luz, el gas y la patente no te quepa la menor duda que vas a pagar la gente. El impuesto inmobiliario no te quepa la menor duda. Entre comer y pagar el impuestazo. Querido, sí, en un rato me voy a ocupar de los... Ya viene Juliano Santillón, ya viene Waldo Wolf, ya vamos a estar en un ratito planteando finalmente una buena. ¿Se puede ordenar la calle? ¿Se puede ordenar la calle? Hoy se pudo. Hoy se pudo ordenar la calle. Hoy otra vez Jorge Macri pudo ordenar la calle. Viste, un poquito, cuando la regla se impone y se dice esta va a ser la regla y se mantiene... En alguna imagen vi un grupo de barrabrabas atacando a la policía hoy. Con baldosas. Con baldosas, sí. Una señora dijo trajeron el pico y la pala. Ah no, una periodista dijo la pala y los picos lo trajeron porque mirá como romper la vereda para tirar la piedra. Querido, chau. Abrazo muy grande. Ahora...